Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la noticia de que así quedaron los cuartos de final de la Champions League, de la Liga de Campeones, la Copa más popular del mundo. El Wolfsburgo jugará con el Real Madrid, vaya partido que le tocó al equipo alemán, y el Bayern Múnich con el Benfica. Realmente dos encuentros muy fáciles para los dos equipos, tanto para el equipo de Guardiola como para el equipo de Zinedine Zidane. El partido les resultará mucho más fácil, creo yo, que si lo hubiese tocado Atlético Madrid, Barcelona, PSG o Manchester City. Yo creo que por cómo vienen jugando en su temporada a lo largo de lo que es en la Liga y en la Champions, creo que el más débil es el Wolfsburgo, después viene el Benfica, después viene el Manchester City, y ahí sí lo podés encajar al Atlético o al Real Madrid, y lo podés encajar al PSG, que salió campeón con no sé cuántos puntos de diferencia. Pero yo voy también por lo que es Champions y todo, como se dieron todos los partidos. Creo que segundo, mi máximo candidato, por supuesto, siempre fue el Barcelona, siempre, toda la vida, fue el Barcelona toda esta temporada. Desde que arrancó, en los últimos años demuestra ser el mejor equipo del mundo, y está pronto a ser el mejor equipo de la historia. Para mí, esta Champions, se le está empezando a complicar porque ahora le toca al Barça con el Atlético de Madrid, toca ahora los cuartos de final, es un partido muy, muy, muy complicado y muy desgastante. Creo que es el peor rival que le podría haber tocado al Barça en esta ocasión. Los jugadores así lo saben también, y así de esa manera lo van a jugar también igualmente, no van a regalar nada. Y el PSG Manchester City me parece que no hay demasiadas equivalencias para pasar el PSG, por dos goles de diferencia nada más.